hola a todos que tal y sean bienvenidos a otro vídeo más a este gran canal como ya sabrán o como ya habrán visto en el título hoy vamos a hablar sobre el demon mix más odiado o más feo más horrible como muchos quieran llamarlo no sé cómo quieran llamar ustedes y bueno lo que vamos a hacer es este vamos a ver este nivel o sea voy a practicarlo ya lo he practicado antes pero quiero volver a practicarlo si es posible algún día me lo paso si no pues no bueno no sé si no sé si es que ustedes sepan pero un demon mix o un nivel mix en general es este agarrar cualquier este varios niveles y poner una parte de cada nivel en el nivel mix en sí como el rock top level mix ese nivel que seguramente todavía están esperando que me lo pase si ya también me lo voy a pasar pronto pero bueno lo que vamos a hacer es que o sea voy a reaccionar este nivel quiero ver qué tan feo como digan muchos qué tan horribles y yo por acá lo debo de tener y acá está demon mix baitec claro quiero o sea que or este dar mi opinión sobre ese nivel así que vamos a ello bueno necesitaba tomar algo ya me dio sed un refresquito bien vamos a darle quiero dar la práctica es un nivel que tiene es un nivel antiguo y tiene una duración de más o menos un minuto y medio porque por lo general todos los niveles de rock top tienen una duración promedio de un minuto y medio así que vamos a ello de primera creo que éste es dorabai básico o sea creo que éste es de primera no me gusta esta entrada es demasiado estrecha de acá también una transición medio sí pues está mal hecha esta transición se va a hacer esto tienes que hacerlo lo justo este creo que es creciendo el anterior demo no sé cuál habrá sido este creo que sí es pasable pero creo que acá hay cosas que no o sea que no tienen nada que ver por ejemplo esa eso pequeña ese cubo con los picos o con los pinchos no tiene nada que ver porque ni siquiera en el nivel original está o sea porque me pones esto bueno sigamos con esto o sea sigamos y aquí tienes que dar un pequeño salto justo porque ahí hay un pincho invisible sigamos este acá no sé creo que es este más y máximo un rey no sé cómo se llama ese nivel este demon y como pueden ver ya empezamos con los timings feos este demo no sé cómo se llama y el que viene acá no se me ocurre ninguna idea o sea no sé qué nivel será qué demon será este no no tengo la mínima idea luego viene esta parte de auto esto es clubstep o sea fijo que esto creo que es de la 1.6 1.7 bueno sigamos así que bueno esto bueno esto sí es pasable así que normal ese final no está en el clubstep y esta referencia del clubstep mismo no sé si será otro demon y por qué me pones la nave invertida siquiera pon la arma en la nave normal ya todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro y ese timing tan horrible voy a tener que hacer una pausa bien ya regresé y bueno voy a continuar con este video nos habíamos quedado acá de que este pequeño timing es demasiado horrible y ahora esta parte creo que es clipstep medio raro está esta parte o sea este medio raro clipstep después creo que esta es una referencia a electrodinámics o no sé qué demon será si es que alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios yo con gusto lo voy a después probar bueno bueno esto solamente mantener pulsado precisión y ya está uy si se dieron cuenta de eso si nos dejamos caer y queremos por ejemplo así sin no hacer nada nos vamos a morir lo único que le queda es saltar de acá o o sea saltar desde este desde este punto o bien desde por ejemplo de acá cualquiera de las dos partes y bueno y ya terminando esto uy creo que esto puede ser miniatura para el video o sea creo que bueno si es que yo le hiciera miniaturas a los videos y vaya referencia al guitar y creo que este final no te lo puede saltar o creo que si te lo puede saltar creo que a ver voy a probar con el speedhack a ver si es que se puede saltar esa parte o sea si se puede saltar yo creo que se tiene un camino secreto pero sería uuuu si se puede si se puede si se puede pero yo voy a ir a lo legal o sea en la manera legal donde está velocidad 1.0 y ya está y la manera legal es por acá bueno o sea perder ahí es como que ya lo la cereza del pastel lo peor mmm bueno o sea bueno puede ser puede ser o no puede ser tan bueno solamente por algunas transiciones que a veces bueno pues que te pueden dañar que te puede molestar mucho pero por lo demás yo creo que si es pasable o sea es pasable y ese final también es bueno o sea no sé cómo decirlo y no sé si habrá una versión bufeada de esto porque si lo hay no lo quiero probar y bueno esto sería todo nos vemos en la próxima y bueno no sé si darles like o su dislike su extreme jeje bueno igual no estoy con los datos encendidos así que igualmente esto no se va a actualizar sí no se ha actualizado no tal vez me lo pueda pasar no lo veo tan difícil o sea yo creo que sí es demasiado fácil solamente por alguna que otra transición molesta bueno lo dejo hasta acá y nos vemos en la próxima adiós todavía te tengo pendiente a ti qué pero son i no y o o o o o o o Gracias por ver el video.